A través de la asociación ASDESA y en alianza con Indeportes Antioquia, se organizó para la subregión del suroeste el programa Maestros Saludables, un programa que busca fortalecer y mantener activos a los profesores, ya que en este tiempo de pandemia han estado muy sedentarios dando clases desde sus casas. Lo que hicimos con esto es, a través del programa de Por su Salud Nueva, se puede llegarle a estos docentes que sientan que están acompañados y que es un tema para su bienestar laboral, físico y mental. Eso es lo que nosotros queríamos con este tipo de talleres, así de que es muy importante este proceso, donde esperamos que todos los docentes, no únicamente de nuestro municipio, sino de toda la subregión, participen activamente en ese crecimiento y en ese desarrollo para cada uno de ellos. Alrededor de 2.790 profesores de toda la subregión del suroeste y Carmen de Atrato participarán de este programa que se realizará en siete etapas, debido a que la plataforma no tiene el acceso para todos los participantes. Esto es para todos los municipios, tendrán que tenernos un poco de paciencia, es un tema que coordina directamente Indeportes Antioquia a través del programa de Por su Salud Nueva Hace, pues entonces en ese laxo estamos organizando quiénes y qué municipios estarán en cada uno de estos procesos. Pero sabemos que es vital para que ellos desde su casa sientan ese acompañamiento institucional y fuera de eso se desestresen, sientan esa motivación y esa alegría del trabajo que realizan por cada uno de nuestros jóvenes. El viernes se inició la primera sesión para seis municipios de la cuenca del Citará, con municipios como Montebello, Caramanta, Jardín, Valparaíso, Betania, y en los próximos días de septiembre también estarán profesores urraeños en algunas de las sesiones.